La Constitución de la República de El Salvador es vigente establece en el artículo 1 que se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Nosotros realmente le hacemos un llamado al diputado Parker para que se dé cuenta que una medida que él está tratando de impulsar, lo único que va a venir a hacer es a terminar de dar un tiro de gracia. El aborto es un tema que continúa generando cruce de palabras entre organizaciones que piden la despenalización de este y legisladores que piden si incrementen las penas de quienes lo practiquen. Si la Constitución, que es la carta magna de la cual deriva el Código Penal, dice que se es persona humana desde el momento de la concepción, ¿por qué el Código Penal va a ser una diferenciación entre matar a una persona en gestación o matar a una persona como tú, como yo? Cuando revisamos el conjunto de legislación y luego vemos cómo han sido procesadas cantidad de mujeres que inicialmente fueron denunciadas por aborto, pero dentro del proceso penal judicial se cambió la calificación del delito a homicidio agravado. Según CEMUJER, El Salvador es uno de los tres países latinoamericanos que aún condena el aborto y permitirlo, según ellos, es una necesidad. Sostienen que la negativa a despenalizarlo atenta contra los derechos de la mujer. Una niña que ha sido violada, encima de esto sale embarazada producto de esa violación sexual y encima de eso ahora la vamos a meter a la cárcel. De 30 a 50 años de prisión, pero por favor, ¿en dónde estamos? Estamos hablando además de la necesidad de analizar concretamente las situaciones en las que en El Salvador se realiza, o más bien las condiciones en las que se encuentran las mujeres que realizan un aborto. Según estadísticas en El Salvador, cada tres horas una mujer es víctima de violación y los movimientos feministas afirman que las leyes penales continúan favoreciendo a los agresores sexuales. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.